La última... ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! Ya no la hice. Esa se me quedó ahí. Cuando ya viene la última... Explótala. Cuando viene la última bola, ¿no? Ya no la hubiese... Explótala, a ver si algo alcanza ahí. No, no hace nada, ya. La mierda. Ni la tembló, ¿qué quiere? No. Ay, se me fue, no. Cuando viene la última tengo que picharla. Pícala, pícala, pícala. Míralo, míralo. Oh, shit, así es, así es. Oh, shit. Así es. ¡Ya está, ya está, ya está! Se te quedó. ¡Ay, Dios mío! Se te quedó. ¡Ay! 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 Se te quedó. ¿Tero diez? ¿Viste? Sí. ¡Ay! 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 ¿Tienes idea? No, la verdad no. Tú empiezas a explotar cosas ahí, a ver qué pasa. Para que te perdía ya la siguiente y ya vas a ver. No tengo ni siquiera una idea. Lo que me ocurre nomás es que esta puta al moverte las cosas se va a taparme en él. No tengo ni siquiera que me ocurre también. ¡Ay! ¡Ay! ¿Ves? ¿Viste? No la tapo. La puta piedra me va a ganar primero Mira, va Concha de tu madre Deja de grabar Mi Mi amor A mamá, la pala, la pala, la pala Ábrele Pero cayó muy allá Esta estúpida Soplala Soplala Mátala Ala Ala y te creo No, así ya estoy en el guay todavía Todavía A ver, aquí es el rey Sí Sí, no se ve Sí Mira, mira Ah, te dije Te dije Te dije que está Ahora, ¿dónde? ¿Aquí vas? Lo que quiero hacer es No, no, no Te pases de verga Tienes que irle camino para acá para cuando salte Y caiga de este lado No, para allá ¿Y acá? Pero no tanto Porque si no Esta va a ir la que quieres para ahí Voy a quitar esta Sí Es que con uno que quites Se van todos Mira No ¿Y por qué para ahí tiene que caer la hija de su puta madre? Yo pido que le abras arribita a la piedra Para que cuando se rebote no caiga para acá ¿Caiga? Sí, que tenga más espacio de brincar para otro lado No, para solo para ahí ¿Qué? Creo ¿Quieres que haya? Ya Ya, no va a estar todo vio Porque entonces no le vas a dejar espacio a la verde ¿Cuál quieres que tire esta? No sé Que las que caigan van a explotar todas Mira Mira, dije Es su puta madre Piedra, dije Mi puta Mira, el palito Está yendo volando ¿Cómo le haré eso? No tiene por qué No tiene por qué No, porque es muy lista A ver, güey Lo rompas tanto Entonces no vas a tener pala verde Mira, mira, mira Nada, nada Ahí quédate Uy Cayó la leñita Bájame Uh, ahí era Fantazo Es uno de esos jugadores Último, claro Por la manera de moverse Ya, ya, le jade ronto Se trata de Ya, mera ¿Cómo le haré para que solo una? No, 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 no Ahí está, viste No, no No Quizá Luca Modric No sea un día Estas mediáticos Que se hagan notar Es demasiado Lo que es un valor discreto Como lo es en su vida privada Parece que no estás en el campo Que al fin ha encontrado su más que merecido reconocimiento Mira, ahí va La roca ¿Quieres verla aquí? Pobre su puta madre Ten tu mierda Un jugador que ilumina a los compañeros que le rodean Capaz de... ¿Puede? ¿Dónde estabas? ¿En qué, mamá? De los momentos clave Es la historia de un chuve viviente Que no ha tenido las cosas nada fáciles desde pequeño Viviendo una guerra en su infancia Y criticado por sus primeros accionadores Por su portaestatura Y su constitución del gana Se equivocaron Porque esta es la historia del nuevo motor del Real Madrid Luca Modric Un hombre que ahora es El T-Bomber Mira Mira, la puta roca para donde ver Hija de puta 75 millones de euros Es la que quiero que hayan En el verano de 2002 En el croata proveniente del Tottenham Llegaba el que era el actual campeón de liga Y se convertía en el consejo más caro de aquella temporada A las órdenes del que sería el último año de José Murillo Al frente del Madrid Tócale y quita la mano para ver lo que está Ah, no Me gusta, el chico es que se vea A excesivo el precio para el mundo ¿Verdad que graban? Cuando durante el verano se había estupido Con la musica de quitar a San Diego Fue un manto Y finalmente firmó con el acción Se borre el árbol el primero Cuidos de la mitad De lo que había costado el nuevo Diecinueve del Real Madrid Real Madrid ¿Qué tal? Debir de Modric No pudo ser mejor A nivel morrie ¿Por? Aunque sólo dispudo 8 minutos Del partido de vuelta de la Supercopa Con que me caiga el del ladito ¡Mira, vos! ¡Mira! ¡Mira! Dale, dale, dale. ¡Mira, vos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la estupida ropa! Debeito. Perfecto. ¿Y ahora? Para la puta bola, ¿no? El empate a uno en el Santiago Bernabéu no es favorable. Para los de Mourinho, Luka con un cacho en el manquillo. La misma situación es la primera. Ramos, Marta en tu baria. Los blancos necesitan dos tantos para no caer eliminados. A ti es el coche. Y en el 66, no sale por vídeo para hacer dos tantos. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. La Biblia salida del festival, y se empobre el campeón en la jornada 35, con el gol del Sabatín y el palo en Cosmeña. Y en semifinales de la Champions, los futuros de Mourinho Rafa, la temota de Jodicán, el ruido de su redor, a la que solo le falta un gol para haber llegado al final. Dale, se lo muere. La temporada se fue rojo, una derrota, en la final de Madrid, el Atlético de Madrid, que supondría que el final de la era Mourinho, tuvo un todo plano, y en un año sin ninguno se rompió. Para Modric, se inicia otro camino, porque la derecha de Ancelotti, no iba a convertir quien... Aaaaah, es buena idea, pero... ... trasbarajarse varios nombres, y pasado verano, finalmente al italiano, es elegido, para llevar a conforme, a otro proyecto de Florentino Pérez, con defensa, que rebasa los 150 millones de euros en desastres. Desde la salida de Osil de Madrid, la llegada de Iscoe y Yarramendi, vuelven a incrementar la competencia, en un centro del campo muy cotizado. Pero la lesión momentánea, al inicio de temporada, de Xavi Alonso, antes de que se los digan, con el croata. La vuelta del Donostierra, le hace perder algunos minutos. La confianza de su entrador, le va dando cada vez más minutos, y el Bernabéu se da cuenta, de que aquel jugador discreto, que solo aparece en momentos puntuales, acogido en las rías de todo el equipo. No entiendo, ¿por qué tiene que caer justo ahí? El físico no es un problema, porque Monty, también trabaja a la hora de defender, y recuperar valores. Se había encontrado, a su pareja perfecta, en el centro del campo, un medio punta, que tan pronto, puede dar el último pase, como bajar a refluir, para desobrar, sin recuperar la competencia. ¿Cómo? Qué tempradita, Cayo. Dale, dale otra. Mire que para allá, no supieron, ni siquiera ese sueldo, en el campo, que la verdad, que ella también me quitará. De una puta tabla, mire. Ay, quería llevármela para allí, para que la levantara. Sí, sí, buena idea. ¿Verdad? Sí. Pero aquí viene otra. Ah, no, no tiene que tocar en ningún lado. Sí, ¿verdad? Para llevármela, y que la explote y la levante. Dale. Me voy a llevar esta entonces, para que la levante, ¿no? Sí. Un poco, ¿no? Sí. ¡Oh! Tiene esquina, que buena. Sí. Cuidado con esa, te la va a volver ahí, tal vez. ¿Para qué? Sí, está bien. Sí, está bien. Ah, la piedra, sí, sí, nada más que para... Ahora no suerte, suerte, ya no capote, el chiquento de... ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah!